5.58 de la mañana, se ve que esto de grabar se hizo muy exclusivo para momentos muy concisos Llega Nishiyon, la temporada 2, por fin Dios mío, ¿qué le pasó a mi voz? No tengo, básicamente Ya no recuerdo por qué Pero sí, llegó Nishiyon y grabé la reacción a lo que es el trailer y a la canción Pero, ¿saben qué? No me acuerdo Uno, no me acuerdo Dos, tardé mucho en editar eso, así que dije ¿Para qué vamos a subirlo? Vamos a subir la reacción y vamos a verlo todo otra vez Se podrá, ¿no? Porque lo estoy grabando esto sin saber si YouTube lo va a bloquear o no Si lo estás viendo, es porque se puede ¡Vamos! El club y el camino a la victoria, o hacia la victoria ¿Cómo era? ¡Ora, ora! ¡Oh, Osaka Shizuku da, ora! ¡T-t-taygen desu! Shizuku-san ga, grateeしまいました Shizuku se volvió rebelde Si, Kusku... ¿Que para? EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBSC.COM ¡Cuál es la dificultad de la historia! Todos se van a sentar mucho... Es el metáforo de la esquina de la técnica! ¡Chic pescilla! Qu- No puedo hacerla... Bueno, bien, bien... ¡Hasta la próxima! ¡Que se hace! Ahora es un curso de estudios de la universidad. Karin, ¿y tú? ¿Este profesor de este sexy profesor? ¿Te enseñarles a todos? Ah, no, eso es... ¿Qué es el profesor de la universidad? ¿Quién es el profesor de la universidad? Chau, es el profesor de la universidad. ¿Qué haces para hacer? ¿Estamos en el jardín? ¡Estamos en el jardín! ¡Estamos en el jardín! ¡Estamos en el jardín! ¡Estamos en el jardín! ¡Vamos, ¡ahí! ¡Vamos! ¡Estamos en el jardín! ¿Estamos en el jardín y el jardín? ¡Es un accidente! ¡Es un marido de la universidad! ¡Es un marido! ¡Estamos en el jardín! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Esto es lo que hiciste? ¿Y si se pudo hacer de la universidad? ¿Cómo haría de la universidad? ¿Esto es lo que hiciste? ¡Ahí es un marido de la universidad! ¡Oh, es lo que no se puede hacer! ¡Esto es lo que haces. ¡No se puede hacer que un solo un buen coraje! ¡Es perfecto! ¡Para la verdad! ¡Esto es todo el mundo! ¡Vamos a un momento! ¿¿Debería que querías hacer este juego? Oye, es que no se siente hacer nada de la paleta. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto es eso? ¡No se puede hacer nada para que nadie se siente que se siente! No puede hacer nada para que nadie se siente. ¿Hop? Sí. No se siente que se siente con la paleta. ¡Claro! ¡Claro! ¡No! 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 ¿Puedo estar en el próximo live? ¡Suscríbete! Nijigasaki ¿Y tu y tu mandemo? Nijigasaku El Open Ending La canción del final Así que Nijiyon Vuelve los viernes de Nijiyon Pese a que lo grabo un sábado Y si lo subo, lo subo un domingo No tengo idea Así que Encima Victory Road La quiero escuchar Ahora que voy a trabajar ¿Qué hora es? Voy a escucharla en el camino Vamos ¿Qué hora es? 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 ¿Qué hora es?